bueno siguiendo con el vídeo en esta segunda parte cabe mencionar que la transmisión original va la relación original que trae esta motocicleta es 17 de piñón y 54 de corona esa relación nos permite que la motocicleta tenga reacción al salir tenga bastante salida pero ya en tramos rectos no tenga no no tenga mucha velocidad final esta transmisión a que trajo el cliente este piñón 17 igual original pero la corona tiene una diferencia la corona 9 17 no es 54 es 48 al cambiar esa relación lo que perdemos es salida pero lo que ganamos es velocidad final en tramos rectos bueno el cliente el propósito del cliente es este hace reparte reparte o va de local en local en la bicicleta perdón de la motocicleta así que le ayuda bastante con con el tema de las rutas porque la buena el cliente hace este bastante ruta bastante zona urbana y le sirve bastante este tipo de relaciones no estaba no va tan exigida este entramos largo aquí tenemos la corona la corona se pone del lado de las letras y ahí se ve dice 48 va del lado de afuera además estos agujeros ahí donde encastran los los tornillos que sostienen a la corona en la rueda vemos que calza justo hacemos coincidir el agujero y colocamos los tornillos y tuercas ya colocados los tornillos recuerden que las tuercas tienen que entrar en la roca de los tornillos todo con la mano todo así sueltito ligero nada tiene que entrar a la fuerza una vez que haga tope aseguramos sosteniendo de este lado con una llave y del otro lado con ya sea con otra llave de boca ojo tuvo una llave inglesa y aseguramos los seis tornillos ya colocadas las coronas simplemente colocamos ahora la portazapata e instalamos la rueda en la motocicleta sin colocar la cadena después vamos a colocar la cadena una vez colocada la rueda no se olviden que esto lleva un buje de este lado que va aquí y en este otro lado esta guía esta mueca tiene que entrar esta otra colocamos el eje al eje le ponemos un poquito de grasa o aceite para que no se pegue o oxide dentro de la masa o de la masa de la rueda porque a veces entra agua y esto se oxida y se pega y cuesta sacar el eje colocamos el eje si no olvidamos de colocar los tensores y colocamos la rueda ya colocada la rueda armamos el freno por ahora lo dejamos así una vez que terminemos de entrar a la transmisión tensemos la cadena recién vamos a ajustar el freno para mayor comodidad vamos a sacar el cajoncito para que la moda para que podamos cambiar ahora el piñón para sacar esta tapa simplemente sacamos los dos tornillos que lo sostienen con un tubo 8 ya quitado podemos ver lo gastado que está el piñón está totalmente liso así que vamos a sacar estos dos tornillos el seguro va a salir el piñón y desarmamos también la cadena ya quitada la cadena haber limpiado un poco esa zona también haber lavado el seguro y las tuerquitas colocamos el piñón colocado el piñón por lo general siempre las letritas van del lado de afuera colocamos el seguro que entre de un lado hasta cierto punto y gira coincide con agujeros del piñón ahí está y colocamos los tomillos un consejo para ajustar o aflojar las tuercas es uno que tengan puesta la transmisión vieja y al hacer fuerza se trabe con la rueda otra es por ejemplo ve yo no tengo con ni con la con la cadena pero coloco una marcha y ya queda trabada la caja y me permite aflojar o este ajustar las tuercas yo ahora simplemente la ajuste con la mano una vez que coloque la cadena voy a hacer me va a permitir hacer más fuerza con la cadena puesta y van a quedar bien aseguradas las tuercas en el piñón este juego que ustedes ven es totalmente normal el juego es del piñón no del eje sino del piñón que es para que bueno la cadena a veces tiene oscilaciones movimiento y este pequeño juego que tiene ayuda que la cadena encastre de manera más eficiente en los dientes del del piñón y no muerda o haga ruido ahora para colocar la cadena la cadena puede hacer que a veces venga justa o puede venir muy larga en este caso la cadena queda bastante larga para ver qué largo hay que cortar el eje tiene que estar desde la mitad de ahí de esa de esa ranura un poquito más hacia adelante cosa que no deje luz para poder tensar este después la cadena la cadena tiene que estar totalmente asentada sobre la corona y sobre el piñón tensamos y vemos hasta qué punto queda la cadena estirada con la mano únicamente no la fuerza simplemente con la mano como pueden ver eso es lo que a mí me está sobrando de cadena eso es lo que me está sobrando tengo que cortar uno tengo que cortar hasta aproximadamente esta zona no sé si ven esta zona ese rabón tengo que sacar con que lo saco con la herramienta que el corta cadena con esta herramientas cortamos la cadena aseguramos la cadena en el lugar donde vamos a querer cortar con esta primera tuerca y con esta segunda empujamos el perno que va a salir por aquí y no va a quedar la cadena totalmente libre de este exceso que tiene y ahí tenemos la pena cortada aquí queda el perno y aquí queda el trozo de cadena que nos sobra colocamos el seguro y el perno el perno siempre en esta posición la parte abierta del lado izquierdo y la parte cerrada del lado derecho estaría así colocado con una pinza hacemos que cierre el seguro ya armada la cadena procedemos a tensar la cadena